La ciudad de Guadalajara 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 ¡Amarra ahí! ¡Vamos! ¡Juntos! 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 ¡Buen camino! ¡Juntos! ¡Juntos! Por favor, seguidme, que nos concentramos a Madalena, que es a mi donde salimos. Échate más por allá, porque si no invadimos demasiado la calzada. ¡Voy a sacar! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 por marchar detrás gracias compañeras y lembrad lembrad que el día 22 de marzo el día 22 de marzo volveremos a pedir pan, trabajo y teito y la lucha continúa ánimo o que temos que estar preparados para cando chove termos forzas, termos decisión termos unión para irmos o ataque e conseguir que escampe de novo e cando chova otra vez o ataque e cando escampe pues veña descansar pero de novo dispostos porque vai chover e hai que estar otra vez o ataque ataque, escampe ataque, escampe ataque, escampe que é o grupo que hoxe cerra este acto e con quem vos deixo ataque, escampe con vos co saúde Estou tranquila porque vou morrer non sei se aquí non sei se o máis que ven é igual que o que canta é igual que os que escoitas ferra da fraternidade ¡Gracias! ¡Gracias!